Go, 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 go. La primera temática fue la nueve, me parece que hace un poco de calor y la graza le llueve. Un testigo lo hago tranquilo, la esquina te disuelve, puede ser que en una bolsa pa' tirarte al río te envuelve. Ey, vos sabés que son discursos raperos, entonces yo uso mis recursos y te supero fácilmente, pero guachineto más crítico, me prestan más atención a mis discursos raperos que a un discurso político, Si entendés porque te doy lecciones, no hay normas El skinny te puede decir que le toca competir contra esta gorda Que me parece que se deforma, se transforma Y por no ponerla a mirar porno Entendés que el skinny tranquilo no recibe ningún soborno Somos, sí, el que está controlando la empanada salado del horno ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Oh! Controlando la empanada del horno, recurso de rapero Te lo digo bien zarpado, el pobre lo hace bien sincero Para que vean que al toque zarpado te lo digo un pengeche Yo controlando la empanada de tu novia era un salché de leche Se me fue, pero no importa Te lo digo bien zarpado, vos sabés que la rima transporta Para que vean que al toque te lo hago así un rebanza Yo paso a la final y preparate Narigón porque esta es mi venganza Te lo tiro así al toque ya improviso Te lo digo bien zarpado y la rima por el piso te dijo Te lo digo bien copado, no importa, estoy recuadrado No me seba el kine que está re loco, me parece que está medio drogado Te lo digo así bien zarpado, te lo digo así una prima Recurso de raperos y tenés que fumarte un cucho para tirarme una rima Te lo digo bien zarpado Te lo digo bien zarpado, este no es una teta Le ato un hilito, se vuela en una cometa Te lo digo bien zarpado y por eso una sergente Hijo de puta, este pibe es alto encarvadiente Te lo digo así, acá está el retrato de skinny Después este hijo de puta va y pierde mi skinny Te lo digo bien zarpado, te acordás cuando nos fuimos caminando Me dijiste Kobe, agachamos un rato y estoy re necesitado Lo tiro bien zarpado y por eso voy a enfocar Te lo digo una mujer, te lo digo y ya se compara Me dijo, me tengo que fumar un cucho porque con la mujer no se me para Yo tiro la rima y por eso ya improviso Te lo digo bien zarpado y vos sabés que ya lo descuartizo El skinny, tira rima No le puedo improvisar Y en el beat me puedo deslizar El cigarro me lo cubo pero después de darle sexo a tu mamá sin parar En el beat me relaja, en el beat también la caza Que te vayas te recomienda El skinny le puedo decir que tu panza la manda por encomienda Salte de leche, tres kilos de pan En un discurso rapero, en un discurso de la merienda Andate, no sos leyenda, sos un mito Vamos a hacerlo, yo sé lo que transmito Y me parece que con tus tetas te llegan casi al pito Porque la tiene mucha ida Vos no estás en el top 10 Se te notan tanto me parece que para pararla necesitás un soft 10 Pero sostenete Vamos a hacerlo tranquilo Vos hacedme un pete Porque te vas para el retrete Es normal que este a una paliza te somete Cuando improvisamos el pete No podés conmigo porque... ¡Vada, dos, tres! ¡Vada, tres! ¡Réplica! ¡Uno, uno! ¡Vas a vestir! ¡Un receso viejo!